Música ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¡Vamos! 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 No sé si está libre Y si se olvidarás O si se olvidarás Mientras tú saneaste mi alma Otro amor se iba perdiendo Y se me hace muy difícil Olvegarlo y regresar Quiero dejarme de pisar Aunque no prometo nada Pero tú también, si vuelvo Dime que me vas a dar Pero que nada paso se vale Que alguien que viva de mi dulce Si no se olvidarás Pero que alguien que viva de mi dulce 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 Tú me hacía Como vas de mi dulce Te produce la rugby Está bien, está bien. No, la neta yo soy un poco bien. Entonces, pero ¿qué? Y querer a los amores tienen un poco. Ay, no está bien. Y el que sirve a los amores, yo no hay como uno queda mal. Y querer a cada uno es solo, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime qué te vas a dar. No te vas a hacer, madre. No hay tiempo que va a tener un salón. Yo te vas a dar por lo que haces. Yo también. Yo también. Yo también quiero conmigo. Ay, no, 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 no. Gracias por ver el video.